Buenos días con todas, con todos, con los que nos encontramos en el mar intentando ver si la dábamos un ratito antes de llegar a este evento. Yo quería primero traerles un saludo del ministro Fander Falconín. Quiero contarles que ustedes, los asesores y los mentores, son el corazón del ministerio. Son quienes están representando toda la esperanza que tiene este ministerio, todas las personas que hacemos el ministerio de educación, ustedes en primer lugar, de devolverle a la educación este carácter de la pedagogía del afecto, de la pedagogía que nos permite mirar todas las barreras que vamos a poder pasar si lo hacemos con amor, si lo hacemos con cariño, si lo hacemos con la vocación que tiene la profesión docente. El ministro y todas las personas que hacemos parte del ministerio de educación, tenemos puestos los ojos al programa de acompañamiento pedagógico. No solamente porque es un programa que está intentando mejorar la calidad de la educación, sino porque está rescatando toda la experiencia que ustedes han desarrollado durante muchos, muchos, muchos años en el aula, con sus compañeros y compañeras de trabajo, dándole una nueva mirada a esta forma de llegar. Solamente nos han dado alegría, solamente nos han dado buenas noticias los mentores y asesores. Y queremos que sigan dándonos buenas noticias, queremos que sigan dándonos alegrías para mostrar que la educación en nuestro país es una educación de calidad, es una educación que promueve el respeto y que promueve la paz. Esta metodología, como bien lo mencionaba Ana, a quien yo agradezco personal y profesionalmente, y UNICEF siempre aportando en metodologías innovadoras, y obviamente a José Antonio, quien está viviendo, es un esmeraldeño más, quien ha desarrollado esta metodología lúdica, rescatando justamente todas las prácticas ecuatorianas para volver a hablar sobre la educación para la paz, lo que intenta ser una metodología de trabajo que les permita utilizarla cuando ustedes la necesiten, cuando ustedes lo consideren, traspasar estos conocimientos con quienes están trabajando, porque funcionan, porque nos da una mirada y una forma de llegar, y una forma de hacer, y una forma de practicar la educación para la paz. Hemos tenido una época muy difícil de enfrentar los casos de violencia sexual y de violencia general en el sistema educativo, ha removido internamente al ministerio, nos ha planteado retos súper fuertes, súper grandes, y creo que los estamos asumiendo con todos los que hacemos parte del sistema educativo. Nos hemos encontrado con estos casos que han sido horribles, que han sido dolorosos, pero siempre nos encontramos con muchos más casos positivos, siempre los buenos somos más, siempre la gente que está en educación es la gente que tiene vocación, y eso es lo que venimos ahora a trabajar. Yo escuchaba ayer mientras merendábamos un comentario que decían esta es la pobre vida de los asesores y mentores, pobrecitos nosotros que tenemos que estar una semana lejos de nuestras familias, de nuestras condiciones, y claro, y oí estas mismas risas que oigo acá ayer en la noche, y decía, esa es, eso así tiene que ser, eso tiene que ser nuestro trabajo diario, la felicidad, la alegría de llegar y de saber que a donde voy, voy a estar feliz, donde voy, voy a hacer lo mejor que pueda, a donde voy, voy a entregar lo mejor de mí. Porque la educación es un factor protector, es un factor protector que va a permitir que tengamos ciudadanos y ciudadanas más conscientes, más respetuosos, más solidarios, porque aprender a leer y escribir es importantísimo, pero aprender las habilidades para la vida mucho más. Y esa es la posibilidad que ustedes tienen, no solamente con cada niño o niña con los que se encuentran, sino también con cada docente a quien están acompañando. Justo hoy en la mañana, el diario El Comercio sacó un reportaje sobre el programa de acompañamiento pedagógico, en el que creo que está usted, en el reportaje, y vemos que hay una percepción diferente. Ustedes cuentan con el apoyo del Ministerio de Educación, todos las personas que estamos aquí somos del Ministerio de Educación. Y esta es una de las varias actividades que esperamos que pueda permearse en nuestro sistema. Van a venir a tener una pobre vida estos días, frente al mar, con dos piscinas y con comida, con camarones y todo lo demás, que espero que puedan soportarla. Pero van a venir a romper algunos esquemas, van a venir a aprender lúdicamente esta forma de interacción tan básica, tan primaria, que tienen los niños, que teníamos nosotros cuando éramos niñas y niños, y que la hemos ido perdiendo, perdiendo por acomodarnos en estos roles que la sociedad nos demanda cada vez más. Van a jugar, es una metodología que está basada en el juego, en una de las principales formas de aprendizaje, en una de las formas más básicas para poder aprender valores, como el compartir, como el respetar al otro. Yo les invito a que se dejen conmover, emocionar, enamorar de esta metodología, que cuando estén en las escuelitas, como estuvimos justo con Mashi y Rafael en Cotacachi, en Quiroga, en una escuela preciosa, con unos niños de ese tamaño maravilloso, podamos tener presente de estas herramientas que nos permiten educar para la paz. Y les agradezco la predisposición, les agradezco estar acá, y cuentan con un equipo que está de manera permanente mirándolos. Estos ustedes además van a ser la primera fase de esta formación. En junio vamos a hacer la segunda fase con los asesores y mentores que se van a conformar en los circuitos de la costa. Y hasta eso ustedes ya tienen que, me imagino, van a tener miles de experiencias maravillosas, felices y contentos que nos van a poder contar para seguir promoviendo. Siéntanse en su casa, una casa tan linda, yo decía que rico despertarse de mañana con ese sonido del mar, de poderse meter a la piscina, de poder aprender, de poder mirarse. Ustedes son un equipo, son un equipo súper potente. El trabajo que lo hacen, no lo hacen solos ni solas. El trabajo que están haciendo es el trabajo de equipo. Y eso es lo que nosotros somos, un equipo. En el Ministerio de Educación estamos personas que hacemos equipo y que queremos transformar la educación. Vimos estos videos pequeñitos, no sé, yo quería aprovechar así un ratito ya que estoy con ustedes aquí, preguntarles, ¿habían visto ya estos videos? Algunos sí, algunos no, sí. ¿Y cuántos de ustedes que están aquí son padres rimados? ¿Pueden lanzar la mano? Todos. Perfecto. Abuelos. ¿Estos mensajes les parecen útiles? Vamos a, en este asocio que tenemos con el CEF, vamos a trabajar en una tercera fase de esta campaña, porque ven que esta es la segunda, la primera fue la de los superhéroes que hablaba de los niños. Y niñas, ahora es los tips para ser un súper papá, una súper mamá. Y ahora vamos a construir los tips para ser los súper pro. y ahí nos encantaría poder mirarlo con ustedes, mirar si es que estos tips que estamos construyendo con esta imagen, con estos recursos audiovisuales tan bonitos, pueden llegar con mensajes claros. La violencia es una de las peores situaciones que pueden ocurrir en cualquier contexto. Todos somos parte de la solución. La violencia no es natural, la violencia no es normal, la violencia se aprende y se aprende en un contexto que permite que esto suceda. Nosotros podemos cambiar esa realidad. Si nosotros aprendemos a relacionarnos de manera distinta, si nosotros aprendemos a mirar al otro, al que está al lado nuestro, y mirarlo como un compañero o una compañera, si nosotros, con el ejemplo, transmitimos la no violencia, seguro que nuestro país va a cambiar. Lo necesita. Y por eso también estamos ahora en Esmeraldas. Esmeraldas nos necesita. Necesita a todos y a todas. Una provincia maravillosa que nos ha dado tanto y que nos necesita. Por eso, no ha sido como coincidencial. Todo estaba perfectamente calculado. Yo les invito a jugar, a aprender, y a no olvidarse de esta experiencia, que seguro, 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 les va a marcar su vida personal y profesional. Y espero seguir visitando más de los lugares donde ustedes están y ojalá encontrarme con alguna de estas metodologías aplicadas en el aula, sirviendo a todos, a ustedes, a los docentes y a los estudiantes. Yo, sin más, agradezco también mucho a José Antonio y a todo su equipo que ha permitido que estemos pagando penas en este lugar. Y que de seguro nos van a entregar lo que más tiene que es su corazón. Así que muchísimas gracias. 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 Gracias.